El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacer una choza en la costa y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero que por siempre dormirías solo junto a mí Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar El invierno pasado vuelve como foto a mi mente Y me arruiné el invierno presente Pero a quién se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción he comprado un Volkswagen Es muy chico pero sé que cabes Por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar esta vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vendí mi guitarra Te compré unas alhajas de plata Y se volvieron negras antes de volver Y ahora no sé qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad Porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente El invierno pasado la lluvia mojaba a la gente Como foto a mi mente